Muy buenas gente de YouTube, aquí Gabriel comentando un nuevo video tutorial hoy de San Leao Butrón. Ese que salvó de varias al equipo aliancista y que prácticamente ahora es un ídolo en el equipo blanqueazul. Gente, este arquero fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor arquero en el campeonato peruano. Me refiero al año 2017 y 2018 y pues realmente se merece el tutorial justamente ahora previos al clásico entre Universitario y Alianza Lima este fin de semana. No te olvides que ya está en el canal el video de Alejandro Hover para los luchas de la U también. Y también otra cosa muy importante es que en el canal ya hay tutoriales de algunos otros jugadores que están en el equipo de Alianza y de la U. Kevin Quevedo y hasta Pedro Galese. Les recomiendo que puedan ver los videos, estaré dejando también aquí abajo los links por si ustedes quieren accesar bien rápido. Y pues así ya no se pierden estos tutoriales. Gente, si tú aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale aquí abajo a suscribirte, es gratis, no te cuesta nada y estará siendo parte de la gran familia de incondicionales en FIFA. Ahora sí gente, habiendo dicho todo esto, pues les dejo con el tutorial de Leao Butrón. Realmente me ha gustado como ha quedado, para mí está perfecto y espero que a ustedes también les guste. Vamos allá. Y aquí lo tenemos a Leao Butrón con la camiseta de Perú. No hay que olvidar que él también defendió la blanquirroja y pues eso también va como un homenaje al canal, ya que el canal tiene muchos jugadores peruanos. Y aquí tenemos uno más. Ahora sí gente, vamos con el nombre, Leao, apellido Butrón. Apodo, pues, eso se lo dejo a ustedes. ¿Quieren poner algún apodo especial? Pueden ponerlo. Nombre de comentario, no tenemos ni Leao ni Butrón, entonces vamos a dejarlo así. Nombre de uniforme sí que le vamos a poner Butrón. Ahí está. Ahora sí, en país no se olviden de colocar Perú. Y en equipo pueden dejarlo como agentes libres, ya que no tenemos al Club Alianza Lima en FIFA 19. Posición portero, como es obvio. Y vamos a colocar el número 1. Bueno, eso también se lo dejo a ustedes, ya que si ustedes lo van a usar en la selección peruana, pues, lo ideal sería que le pongan otro número, ya que el número 1 es de Pedro Galese. Pero eso también se lo dejo a ustedes. En Alianza Lima es el número 1. Hasta Galese respeta ese número de Butrón. Y yo lo dejé el número 1 en este video. Pierna preferida derecha, año de nacimiento, bueno, aquí está, es 1967, ya está, ya está el tío, ya el Leao Butrón, el mes y el día de nacimiento. Perfecto, ahora sí, vamos con la apariencia. Y miren cómo está, a mí me ha encantado. Si a ti también te ha gustado cómo quedó, pues no te olvides de darle tu like ahora mismo, para que después no te olvides. Y estarás apoyándome bastante, ya que así YouTube va a reconocer mucho este video y se lo va a recomendar a otros incondicionales. Altura 1.85 pesos, 82 kilos cuerpo promedio. Vamos con la test de Leao. Perfecto. Aquí en pelo vamos a seleccionar corto y es este rizado. Como ustedes ven, es muy parecido al que él lleva. Bueno, ya tiene muchos años con el corte prácticamente y no se lo ha cambiado, no se lo ha pintado. Entonces vamos a dejarlo así, de ese color también. Y ya pues es característico de San Leao. Aquí en estilo de bello facial vamos a dejarlo en sin rasurar. Y el color pues será también el mismo. Perfecto. Vamos ahora sí con las cejas. Los ojos. Perfecto. Vamos con las orejas. La nariz. Mejillas. Y acá sí lo tenemos a nuestro Leao Butrón. Y por último el mentón. Y ahora sí, ya tenemos al Leao Butrón en FIFA 19. Vamos con los accesorios. Disculpa. Que pues como ven, él está llevando unas Umbro. Él siempre usa unas de color blanca. Entonces yo elegí estas de aquí. Pero también eso depende mucho de ustedes. Solo se los digo. Él es del Team Umbro. Entonces lo dejé con estas Umbro. Cintas en tobillos no. Cintura desfajada. Uso uniforme ajustado. Manga larga. Aunque también a veces lo usa con manga corta. Y aquí en guantes sí que le vamos a poner también los Umbro. Ya que él usa esta marca. No tiene muñequeras. Altura de calceta alta. Ojo. Y pues vamos a colocarlo con shorts. Ya que él no usa los pantalones. Vamos a dejarlo así en shorts. Y ya tenemos a nuestro Leao Butrón. Ahora sí. Vamos con los stacks o categorías. Y se los dejo ahí. Perfecto. Ahora sí está todo listo para poder jugar con Leao Butrón en nuestro FIFA 19 o 18 o 16 o el que tengas. Ya que el modo de edición es prácticamente el mismo. Si les ha gustado no se olviden de dejar su like aquí abajito. Que me ayuda bastante. Realmente un crack Leao Butrón. Bueno, él es un ídolo en Alianza Lima. Y ha salvado mucho a este equipo. Realmente esperamos que pueda tener esa continuidad. Y este fin de semana pues podamos tener un lindo clásico del fútbol peruano. Suerte para los dos equipos. Arriba Perú y chao. Gracias. 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 Gracias.